Mi nombre es César David Orrego Wilchet, soy ingeniero agropecuario, máster en ciencias agrarias, soy el gerente de Forrajes y Ganado SAS. Forrajes y Ganado fue legalmente constituida hace dos años y nace en la necesidad de ayudar a los productores ganaderos a certificar o a llevar su ato ganadero a una empresa ganadera. La plataforma con Betsoft, Iván Agro y Mi Pymes 2 fue directamente tramitada por Iván Agro, que es una empresa destinada a la comercialización de insumos agropecuarios. Por medio de ellos se hizo el contacto, me inscribí para participar como empresario y de ahí salí beneficiado para utilizar esta herramienta. Antes había dos formas de manejarlo, a memoria, el dueño de la finca o el encargado o un cuaderno donde se anotaban todos, pues como tipo minuta. Esta plataforma está para el manejo general de los animales tipo inventario, para compra de medicamentos veterinarios por medio de la plataforma, por la parte de actualización en noticias que tengan que ver con el sector agropecuario y con el manejo normativo vigente en la ley. El software me ha servido a mí para la parte de compra de insumos veterinarios, sea medicamentos, sean sales, sean concentrados, porque es mucho más fácil hacer el pedido desde la finca y simplemente pasar a recogerlo. Ahora todo es por medio de las tecnologías digitales, sea software, programas establecidos por computador, por tablet o por celular, y está facilizando mucho más el manejo administrativo de los datos ganaderos. El empleo de las nuevas tecnologías y el apoyo que nos puede brindar el gobierno para adaptar estas tecnologías al sector agropecuario siempre van a beneficiar a todos los productores.